Yo soy Hernández Vidente, el creador de tu futuro y esto es para mis amigos del signo de Scorpion Vamos a ver lo que te espera para ti querido Scorpion del 15 al 30 Ok, del 15 al 30 eres uno de los signos muy nobles y por eso a veces abusan de ti Estos días van a estar un poquito pesados porque vas a estar sufriendo traiciones de personas muy cercanas a ti Y es por dinero, quien tu considerabas amistades tuyas, ha de cuenta que te van a estar dando la traición por la espalda Y vas a estar sufriendo, igual si tu pediste dinero prestado o prestaste esas personas que estaban alrededor tuyo Que tu considerabas amistades, vas a estar recibiendo traiciones Para los que están trabajando es importante tener un orden dentro de tu trabajo con facturas o papelerías Porque a lo mejor estos días vas a estar un poquito presionado o vaya a haber auditoría dentro de tu trabajo Entonces tienes que ponerte muy pilas en cuestión de trabajo Dice igual todo lo que tenga que ver con contraseñas, facturas, un orden Poner atención porque últimamente has dejado tu trabajo muy desordenado y no te has aplicado como debes de estar Scorpion Así que debes estar en alerta porque a lo mejor viene una auditoría o una revisión Para los que tienen negocio igual hay que poner mucha atención en cuestión de pagos de impuestos o papelería Dice que para los que no tienen trabajo van a seguir batallando un poquito en cuestión de economía A lo mejor hay un amigo, un compañero, alguien que te había dicho de una propuesta laboral Pero como que no se ha concretado Dice que para el 4 o 7 de octubre viene una propuesta Algo que vaya a haber en cuestión del trabajo Pero si hay que presentar un examen o algo de papelería que te vayan a estar pidiendo Y es donde como que donde estás fallando querido Scorpion Porque como que no has tenido esa papelería Vamos en cuestión del amor presente, pasado y futuro Para ti querido Scorpion, para los que están casados Bueno, si te estás enamorando de pura cosa que no sirve Hay que ponerle mucha atención porque te enamoras de personas que solamente te hacen sufrir Al último quedas bailando Y pero tú tienes la culpa porque no pones atención en cuestión de los sentimientos Es el mejor momento para que aclares lo que sientes por una persona Pero como que no lo idealices Y al contrario que ponga de su parte Y que vea que te trata como a ti te gustaría Que como tú lo tratas o la tratas Quieres que te traten Así que hay que ponerle mucha atención en cuestión de pareja Para los que están casados Y aquí me sale mucha desconfianza Que puedes llegar a traer en cuestión de tu pareja Dice que aquí tienes que tener mucha comunicación Y algunas dudas que tú traes Tienes que hablarlo con tu pareja Porque a veces como que consideras que hay celos o engaños Así que platica muy bien con tu pareja Para no caer en tonterías o en cosas bobas Ok Así que hay que ponerle mucha atención en cuestión de tu pareja En cuestión de salud Para ti querido Escorpión Presente, pasado y futuro Dice que la humedad te vaya a estar trayendo algunas alergias Algunos problemas en cuestión de la piel O en cuestión de tu cabello Dice que también hay que cuidarse mucho En cuestión de Últimamente no estás durmiendo muy bien A lo mejor estás cenando muy tarde O tras digestión o algo pasa en tu sueño Que no puedes dormir bien Por culpa de comer lo que estás comiendo O hay que bajarle al café Dice que aquí igual Todo lo que es el trabajo Te trae muy estresado Muy estresado Y esto te provoca algunos malestares En tu cabeza y en tus piernas Hay que tener mucho cuidado con la circulación No hay que estar comiendo mucha sal Porque te puedes estar enfermando En cuestión de tus pies Yo soy Rancés Vidente El creador de tu futuro Y esto es para mis amigos Del signo de escorpión Del 15 al 30 de septiembre Y esto es para mis amigos Y esto es para mis amigos